Más información www.máscara.com que no venimos y mi esposo ya iba a llegar a trabajar. No, pero ya vine, como a la hora que víamos quedado. Sí, pero se me atrasó un poquito porque yo estaba acá con suerte. Sí, como anduve trabajando y anduve haciendo muchas cosas ahí, pero ya estoy aquí. Sí, mi esposo ya va a llegar. Así que vamos a seguir según lo acordado. Usted sabe que yo estoy enamorada de usted y a mí no importa, pues, que usted tenga su viejo allí, pero como ya no la quiere igual, pues, y usted sabe que yo la quiero y yo, pues, yo me enfrento con ese viejo si es posible. Sí, yo no sé nada tampoco por él. Y entonces, usted sabe, usted sabe que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea y por usted, pues. Porque con otro no. Llegó mi esposo, por Dios. Tanto que me quería, pa, y decías que nunca me ibas a dejar. No, pero si yo que te había dicho que ya no te quería. Yo siempre te lo había demostrado que yo no era la misma contigo. No creo que no hayas entendido lo que yo te demostraba. Todo lo que yo hice por ti para venir a pagarme con esto. Sí, yo te lo agradezco por todo lo que hiciste por mí, pero yo ya te había demostrado muchísimas veces que yo no sentía lo mismo por ti. Pero ¿por qué me dijiste que me amabas? Es que yo ya te lo había dicho. Y tú nunca me hiciste caso. Yo siempre te decía que yo ya no sentía, ya no te quería, ya no te amaba. Pero tú siempre seguiste insistiendo conmigo. Siempre me decías que me amabas. Ya tuve la oportunidad, compadre. Usted cállese. Usted no puede decirme que me calle porque yo soy libre, pues. Yo te quiero. No, pero yo ya te lo expliqué muchísimas veces, de muchas maneras, de que yo no te quiero a ti. Perdió, compadre, y acéptelo. Yo te lo he dicho muchas veces, con hechos, con palabras. Yo te lo he explicado de muchas formas, pero como tú no entiendes, yo siempre te he dicho eso. Y tú entiendes que yo te quiero mucho, pero si ya te dije yo que entendás, que comprendás lo que yo ya no siento por ti. Sí, compadre, ella tuvo su oportunidad y le falló. Ella no lo quiere y usted tiene que aceptar. Ella me falló a mí, yo no le falló a ella. Yo la quiero, yo la quiero a ella. Pero tú siempre te pasabas allí trabajando y a veces ni me dejabas tiempo. Pero solo llegaba de trabajar y le dedicaba un ratito de tiempo para usted. No siempre, siempre me decía, vengo cansado, yo me voy a ir a dormir. Nunca me escuchabas mis problemas, nunca me escuchabas lo que yo tenía aquí adentro, lo que yo tenía que decirte a ti, pero tú nunca estabas para mí. Y también tú no me dabas café, no me hacían la comida. Yo siempre, aunque sea tarde, pero yo siempre te la daba. No me la dabas. Y ahora yo ya siento algo por otra persona. Ella me quiere a mí y yo la quiero mucho a ella también. Yo tenía que aceptar que su tiempo pasó y que a lo mejor no le dio lo que ella quería. Así que yo aquí estoy con ella y yo me siento mal que usted me ha venido a encontrar aquí. Sí, pero si le va a hacer daño a ella, pues tiene que pasar encima de mí primero, compadre. Si no tiene en casa, pues, lo dejó de afuera, pues se ven. Ella tiene su casa y usted también. Sí, compadre, pero usted sabe que la situación así es crítica porque ella legítimamente es su mujer y usted sabe, compadre. Yo no podía llegar a su casa. Y usted no sabía que ella era mi mujer, pues. Sí, pero usted sabe que... Pero yo ya te había dicho a ti que yo no te quería y yo vine con él. Yo le pregunté, compadre. Yo le dije a ella. Él me escuchó lo que yo sentía. Yo le dije. Yo le dije. ¿Usted se acuerda? Lo que usted no me escuchaba. ¿Usted no me ponía atención? ¿Se acuerda que yo le dije si todavía iba a estar con él? Sí. Ay, ya está tarde y ese norco que viene. Hola, buenas tardes, mamá. Hola. Y eso que no se apuraba. Ay, qué escuela. Es que el camino está bien, en serio. Y le pasé. Yo que Dios lo estaba esperando aquí. No, pero el padre es que mi mamá me dice. Y vos, ¿para dónde va a estar rápido? Y yo le dije. Mi chica, tengo que ir a jalar un cantar de agua y antes. ¿Dónde es mi abuelo? ¿Dónde siempre voy? Y entonces, pues, en eso. Que me escapé, en fin. Y la vine a ver a usted. No, yo sí ya estaba preocupada porque Dios ya estaba aquí. Más que hasta miedo, ya más que ya es tarde. No, pero no tenga miedo porque yo estoy aquí yo y el chica ya sabe. Sí. ¿Y qué me cuentas, abuelo? Ah, pues que me quiero mucho y que me adoro mucho. Ya sabe. No, pues igual yo. ¿Y desde cuánto tiempo tienes que estar acá? Casi una hora. Sí, porque me vine temprano porque no hayaba con qué mentir a venirme de mi casa. Pues lo siento, entonces por usted la espera. Por qué no... Por usted puede esperar lo que sea. Pues eso me da mucha alegría que espere mucho por mí. ¿Y qué? ¿Quieres hacer? Ah, ya está en la casa ahorita. Voy a... Pero al rato la conoce. No, yo como con él ya tengo tiempo de que... de que no... ¿Cuántos años tienes ya de separada de él? Como algunos siete meses. Así te quería hallar. Así te quería hallar. ¿Y tú qué haces aquí? Era por eso que tú tanto, tanto me negabas. Por eso ya aquel amor, aquel que existía, lo fuiste apagando. Usted sabe que yo no siento nada, pero usted no entiendo qué hacer aquí. Sí, es mi novia. Mi novia. ¿Acaso no sabe que ella tiene dueño? Pues claro, sí, sabía antes, antes. Yo no tengo dueño. Le voy a enseñar a que respete lo ajeno, compa. Ya, cuidado, también no se pongan así. Yo no entiendo... Tú cállate. Yo no entiendo cuál es usted. Que tiene dos niños. Déjala, déjala. Contigo soy yo. Yo no tengo dueño. Déjala. Yo contigo hace tiempo que terminé. ¿Cómo que hace tiempo? ¿Cómo que hace tiempo? Bueno, la verdad es lo que te gusta. Yo siempre he sido fiel contigo. Siempre me he forzado por comprenderte. Tienes cinco años de no tener nada con ella. Cinco años. Es la mentira que te ha dado. Yo le creo a ella. ¿Cómo es que le crees si yo la conozco? Yo sé como es ella. Tengo cinco años de estarla conociendo. Tú cállate. A mí no me estás callando. Mire, compa. Te voy a enseñar algo. Aprende a respetar lo ajeno. Yo la respeto, pero cuando no tiene dueño. Cuando no maltratan a las mujeres. Así ya te dije que yo hace tiempo terminé contigo. A mi corazón le pertenece a ellos. Yo ya no quiero nada contigo. Mejor vete. Por favor, que no sea un crédito. ¿Estás oyendo? Vete. La verdad. Lárgate. Córtale. Lárgate. 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 ¿Qué anda haciendo aquí? Viendo, vigilando mi mujer. Yo ya no soy su mujer. Desde ya tiempo ya no estamos juntos. ¿Estás oyendo? Ella no es tu mujer y pues... Yo ahora a él lo quiero. A usted ya no lo quiero. Ella me quiere a mí, pues entonces tienes que resignarte. Si no me quería, me hubiera dicho desde el comienzo que no quería nada conmigo y dijo que me amaba. Sí lo amaba, pero me cansé de la vida que usted me daba. Solo me maltrataba y me dejaba sola. Nunca estuvo conmigo. Y usted va a decir que no me maltrataba. Hoy ya tiene más, porque ya la defienda. No, usted le mostró todo, mi amor, cuánto lo amaba, pero usted nunca lo tomó en cuenta. Así. Así que hoy lo siento mucho, pero yo ya no quiero nadir ahí con usted. Me voy a quedar con él, pues lo podemos acasar. Así que haces tu vida como está allí, buscate a quién, porque ella tiene dueño. Hola, princesa, ¿cómo estás? Me toqué. Era de eso lo que quería hablar de hace días. ¿Quién te habla conmigo? No sé por qué te muestras tan diferente conmigo. No sé, la verdad, es porque no he cambiado nada contigo. Solo quiero que te fijes, que reacciones, como la forma que me hablas. No me siento bien, no todos los días, las mujeres estamos bien, necesitamos problemas. Pero yo que sepa no he cometido ningún error, pero bien. Más que nada, últimamente, he visto que mucha indiferencia conmigo. Y la verdad, la verdad, hay que poner los puntos claros. Fíjate, yo me esfuerzo por darte amor, que no te falte nada. Pero cuando yo estoy mal, usted no me comprende, solo me hace reclamarme, reclamarme y nunca me comprende cuando yo estoy mal. Solo quiere que esté bien y las cosas no son así. Pero, ¿qué quiere que te comprenda? Si cuando yo intento, mira, mira cómo me tratas, mira, mira. No me siento bien, se lo estoy diciendo, que no me siento bien. Quiero estar sola y usted viene a reclamarme cosas que no quiero hablar ahorita. Pero, no sé, no sé cómo hacer, pero bien, ¿sabes qué? Yo me quedo aquí, Beto, ¿qué haces? Ay, ¿qué haces con su coraje? Yo me voy a comprar. Vete, ojalá y no sean dudas lo que siento. Voy a investigar, oye. Hola, mi amor. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Mira, te compré estas flores, esperando que te gusten. Me siento muy enamorada contigo, esperando que nuestro amor que sentamos nosotros dos, lo sentamos mucho. Sabe que yo lo quiero mucho también y me la paso muy bien con usted, me la paso muy bien, lo pasamos bien juntos. ¿Sabes? Gracias por ser tan detallista conmigo, se lo agradezco mucho. ¿Sabes? Poco, poco gesto, pero lo hago con mucho amor, porque te amo mucho. El amor que siento por ti, no lo siento por otra persona, no que por ti. Te quiero, quiero hacer un hogar contigo, no sé qué me diga. Yo sé, usted me lo ha demostrado muchas veces, con sus detalles, con su forma de hablarme. Me he ido ganando poco a poco, pero yo me siento también enamorando de usted. Ya, mi amor, no sé, pero me siento tan feliz, soy el hombre más feliz del mundo. No sé, no sé, quería sentir bien. No sé, igual, me siento bien con usted, me siento... No sé. Gracias.